Hola amigos, soy Yero39 y en este vídeo vamos a seguir repasando el temario LPI sobre la instalación y manejo de paquetes en Linux, manejo de librerías compartidas. En este vídeo veremos lo que son las librerías compartidas y dónde se almacenan. También veremos los siguientes términos, ldd, ld-linux.so, ld-config, configuración de librerías y la variable ld-library-path. Librerías compartidas Las librerías contienen código y datos que proporcionan servicios a los programas independientes. Prácticamente todos los programas dependen de librerías para poder ser ejecutados. Para reducir el número de librerías compartidas utilizadas por todas las aplicaciones que se ejecutan en el ordenador, se crearon las llamadas librerías compartidas. Las librerías compartidas se pueden utilizar en múltiples aplicaciones, que están dinámicamente enlazadas y solo son llamadas cuando son necesarias. La mayoría de las librerías se almacenan en los directorios barra lib y barra usr barra lib, como probablemente ya sabrás. El comando ldd Para reconocer las librerías asociadas con un programa específico, se utiliza el comando ldd. Ldd muestra las librerías requeridas por cada programa o también muestra las librerías especificadas en la línea de comandos. La sintaxis del comando ldd es la siguiente. Ldd seguida del path al programa, lo que significa que hay que darle a ldd la ruta completa del comando a ejecutar del programa en cuestión. En este ejemplo se ve como nuestro comando apunta a varias librerías compartidas asociadas cada una a un programa determinado, en este caso multipath. Hay que tener en cuenta que la extensión SO significa objetos compartidos o librerías asociadas. Para reconocer las dependencias directas del comando multipath que no son asociadas, tenemos que utilizar el comando ldd con guión u de la siguiente forma. Carga dinámica con el archivo ldd-linux.so Como ya mencionamos antes, los archivos .so son generalmente objetos compartidos o librerías dinámicas, pero el archivo ldd-linux.so es en realidad un ejecutable por sí mismo. ldd-linux.so es el código responsable de cargar de forma dinámica. ldd-linux.so lee la información del encabezado del ejecutable que tiene el formato executable a linking format o lf por sus siglas en inglés. Con esta información, ldd-linux.so determina qué librerías son requeridas y cuáles necesitan ser cargadas. Después de esto, ldd-linux.so realiza la vinculación dinámica para arreglar todos los punteros de redireccionamiento dentro del ejecutable y las librerías cargadas para que el programa se ejecute correctamente. Los lugares y el orden en que ldd-linux.so busca las librerías compartidas necesarias por el programa son todas las rutas de la variable de entorno ldd-library-path, el archivo barra etc barra ld.so caché y los directorios barra lib y barra usr barra lib. El comando ldd-config.so.so El comando ldd-config.so establece los vínculos necesarios y el caché para las librerías compartidas recientemente encontradas en los directorios especificados en el archivo barra etc barra ld.conf y en los directorios barra lib y barra usr barra lib.so.so Cuando se ejecuta sin opciones el comando ld-config actúa el archivo caché barra etc barra ld.so.ch con los vínculos de las librerías. El comando ld-config asegura que el archivo caché de las librerías se encuentra actualizado en caso por ejemplo de que acabes de instalar nuevas librerías o si se han realizado cambios en los archivos de configuración relacionados con los directorios barra etc barra ld.conf.d Para mostrar el contenido actual del directorio barra ld.so caché se debe utilizar la opción guión p de ld-config. Lo que podemos observar son todos los vínculos de las librerías a sus rutas actuales en el árbol de directorios. Configuración de las librerías El comando ld-config busca las librerías en el directorio barra etc barra ld.so.conf Este archivo generalmente solo incluye una dirección única similar al siguiente ejemplo. Esto incluye a todas las direcciones .conf por eso pone asterisco .conf de todos los archivos mencionados. El propósito de los archivos en este directorio es redireccionar al sistema a los archivos de librerías de los archivos no estándar. Por ejemplo en la mayoría de los archivos de librerías se encuentran en los directorios barra lib y barra usr lib. Se suelen configurar directorios tradicionales en los directorios barra etc barra rld.so.conf.d. Como ya se ha mencionado como ejemplo aquí vemos el contenido mediante les del directorio barra etc barra ld.so.conf.d. El archivo misql-i386.conf redirecciona el sistema al archivo barra etc barra ld.so.conf.d. Vemos como les misql-i386.conf y luego vemos el archivo cd barra usr barra lib barra misql como contiene los archivos .so. Y vemos los enlaces mediante ld.conf-p barra vertical grep misql los enlaces directos a los archivos .o.so. La variable ld-library-path. Si está ejecutando una aplicación antigua que también necesita de una versión antigua de una librería compartida puede que sea necesario reemplazar las rutas por defecto del cargador de librerías. De este modo se puede ejecutar una variable path configurarla con la ruta que nosotros queramos de acceso a las librerías en concreto que deseemos. También se puede establecer la variable ld-library-path a una lista de directorios separados por dos puntos que se deben buscar para las librerías compartidas ante de las especificadas en el archivo barra ld.sd.catch. Por ejemplo se podría utilizar un comando como el siguiente para establecer la variable ld-library-path. Ld-library-path. Todo el tipo de muñeca en el archivo barra. Gracias por ver el video.